Galilea Montijo pelucea a J Balvin al confundirlo con un cantante del montón. En la reciente emisión del matutino hoy se anunció con bombo y platillo la visita de J Balvin, sin embargo la presencia del reguetonero pasó desapercibida para Galilea Montijo, quien aparentemente lo confundió con un intérprete más del montón, pues cuando el originario de Colombia se acercó a saludarla, ella se pasó de largo. Minutos más tarde Galilea tuvo que reconocer su error y hasta le dio la bienvenida a J Balvin durante el matutino, dejando en evidencia que a Montijo solo le importa el billete, pues al descubrir que el intérprete actualmente tiene una fortuna que asciende a los 22 millones de dólares, ni siquiera le importa hacer el ridículo a lo largo de la emisión. Tras haberse presentado en el Festival de Música Acuachera, J Balvin hizo una escala en México en donde grabó una polémica colaboración musical al lado de Yerimoa, y también estuvo como invitado en el matutino hoy, en donde fue peluceado por Galilea Montijo, y hasta se tuvo que prestar a las diferentes dinámicas del programa. En un video que fue difundido a través de las redes sociales del programa producido por Andrea Rodríguez, se puede ver cómo Galilea saluda cariñosamente a distintas personas, pero cuando le toca acercarse a J Balvin, únicamente le da una palmadita en la espalda y le pregunta sobre su estado de ánimo, pero eso sí, la presentadora nunca se detiene a esperar la respuesta. Después de que se viralizó el incómodo momento, hubo quienes aseguraron que la originaria de Jalisco había confundido a J Balvin con un cantante cualquiera, esto pese a que la presencia del colombiano había sido anunciada con anticipación, pero Montijo simplemente lo ignoró, pasando por alto las indicaciones de la producción. El bochornoso episodio no pasó desapercibido para las redes sociales, donde las críticas hacia Galilea no tardaron en llegar, ya que los seguidores del intérprete de Mi Gente calificaron la actitud de Montijo como grosera y poco profesional, pues muchos de ellos no podrían creer que la conductora no lo reconociera. Con tal de justificar los actos de Galilea, hubo quienes incluso especularon que la conductora probablemente confundió a J Balvin con otro artista, esto debido a su falta de conocimiento sobre la música urbana, y a que a pesar de sus múltiples tratamientos para verse joven, la conductora tiene 50 años de edad. Pero al ver que poco tiempo después Galilea tomó una actitud cariñosa y comprensiva con J Balvin, comenzó a circular el rumor de que Montijo únicamente tiene interés por el dinero, y es que según se ha informado, la fortuna de J Balvin asciende a varios millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los artistas urbanos más exitosos del mundo. Ante la ola de críticas, Montijo no pudo escaparse de su falta de educación y tuvo que disculparse públicamente con J Balvin en la transmisión del programa, reconociendo su error y asegurando que se trataba de un simple despiste, pues a esa hora del día se encuentra muy ocupada tratando de poner en orden todas sus ideas. Por ahora todavía se desconoce si Galilea Montijo terminó su romance con Isaac Moreno, aunque según se dijo, la presentadora se tomó algunos días de descanso para hacerse un tratamiento estético, por lo que tal vez aún no se recupera completamente y por ese motivo ignoró a J Balvin, pues a fin de cuentas el intérprete luce igual que todos los cantantes de reggaetón. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo burlote.